Si se perdiera el derecho al agua en las comunidades, veríamos limitados en nuestra producción, estaría en riesgo la seguridad alimentaria y por lo tanto el despojo del territorio y de los recursos naturales. Hola, mi nombre es José Misael Antonio Martínez, soy hijo de padres campesinos, mi profesión es ingeniero agrónomo. Yo vivo en una comunidad rural de los valles centrales de Oaxaca. Floricanto se enfoca en defender y promover el derecho al territorio, a los recursos naturales y sobre todo al recurso más importante que es el agua. Las personas se sintieron invadidas en sus derechos. La reacción al momento de detener multas se dio un proceso de abandono del campo, bajó mucho la producción en la zona. Con la firma del decreto de veda, llegó una gran satisfacción al ver reflejado el trabajo de lucha. Cuando llego a las parcelas y veo que lo que he enseñado está siendo puesto en práctica, pues eso me llena de mucha satisfacción. Gracias. Gracias. Gracias.